Este es el número 1 Número 2 Número 3 Football Número 4 Número 4 Ah, si el puente ve Se me detiene 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 como les digo, esto está increíble como pueden ver, por acá por acá, también por acá afuera está todo el edificio por las palmeras esta ciudad está de pelos está increíble super caquera, super lujosa ojalá tuviera tanta plata para poder comprarlo, pero se mira muy bien